Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Los exploradores del canal Misterio JL se encontraban en un lugar abandonado. Mientras investigaban en aquel lugar, se percataron de que no estaban solos. Veamos. ¿Se escuchan ruidos extraños, amigos? Pareciera que están hablando, de repente se escuchan unas voces como unos quejidos colombianos. Medio extraños, ¿eh? Ay, cabrón, ¿cómo lo ven? Buenas. Mira algo aquí, mira algo oscuro aquí, güey. Mira algo oscuro aquí. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿No lo viste? Me metí a este cuarto, a ver. Apuesto a abrirle, fua. ¿Saben qué, amigos? Ahí en ese lugar donde hacen daño a las personas. No sé por qué me da mala espina este cuarto, güey. Sí, sí, una mala espina. Futa, tranquila. ¿Cómo que siento que ya lo que he conocido aquí? Sí, güey. ¿Qué fue eso, güey? ¿Evo tiene exceso? ¿Quién era ese? Es el lamento, eso es un lamento de sufrimiento ¡Ay, ay, ay! Tú fue acá atrás Diga, güey, de este lado colombiano se escucha algo extraño, güey ¡Inga, tu máquina! ¡Ey! ¡Señor! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, algo pasó por aquí, por adentro A ver, fue un probado por aquí, güey No sé, ¿dónde el fregado se metió? Parece que sí, pasó alguien por aquí O una sombra ¿No lo alcanzaste a ver tú? No Sí, güey, sí se miró algo ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien? No, no hay nada ¿Qué viste? ¿Una sombra nada? Vi una sombra, güey, vi una sombra alta Y se miró clarita, se me hace que la gente sí lo vio Los exploradores del canal Archivo Extinto Fueron a jugar a la Ouija en una construcción abandonada Sin embargo, las cosas se pondrían tensas Ya que uno de ellos sería atacado por algo que no podían ver Así como también una azuleta que ellos no lograron ver en el momento Presta atención Veamos Justo en donde vamos a jugar La Ouija La Ouija la colocamos justo en el centro Para poder tener un contacto mayor Y que nada de lo que haya por fuera Nos toque a nosotros El círculo de velas nos permite Tener una protección Hacia lo fuerte que pueda llegar a ser el contacto Adiós No mames Cámara 2 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Güey, sentí que me aventaron ¿De dónde? ¿De atrás? De atrás mío, güey, atrás mío Pero estás bien ¿No te golpeaste feo? No puedo, mamá A ver Fuck, güey Ayúdalo con la cámara, güey Me vienes bien camarados Ok Voy Escuchando Me vienes bien camarados Ok Por ahí, cámara 2 sufrió un ataque muy fuerte. Él menciona que sintió que lo aventaron y cayó justo delante de nosotros. Creo que mi cámara GoPro lo va a tener. Definitivamente este lugar está lleno de algo que no es para nada bueno. Los investigadores del canal, desgastando la suela, fueron a explorar en un mercado abandonado en el cual lograron captar varios fenómenos extraños y aterradores. Veamos. Alberto, mira. Mira, Alberto. ¡Alberto, mira! Alberto, mira. Mira, Alberto. ¡Alberto, mira! ¡Corre, corre, Alberto! ¡Dios mío! ¿Viste, Alberto? Mira, eso no es chévere. ¡No sé! ¡Ay, Dios mío! Mira, tráete por acá arriba. No sé absolutamente nada. ¡No, Alberto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Mira, Alberto! ¡Allá! ¡Allá, Alberto! ¡Mira! ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! ¡Corre! Yo también, Alberto, yo también lo vi. Pero no hay nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Mira, Alberto, yo también lo vi, te lo juro. Yo también, Alberto. ¡Alberto, mira! ¡Alberto! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Corre! ¡Alberto, mira! ¡Alberto! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Sabre! ¡Corre! ¡No! Etwas! ¡Tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Conocí! ¡No! 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 ¡Tú! ¡Incí! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Por qué! ¡No! ¡Fase! ¡Sí! ¡Tú! ¡Y todos! ¡Muy todos! ¡Cáquen! ¡SPare! ¡Aquí! ¡Fase!Tú! ¡Sí! ¡Vací! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los! ¡Blo! ¡Vací! ¡Aríbe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! Ay, mi hermano, ¿eres acoso otra vez, Michel? Ay, Alberto, no lo juro que... ¡Michel, mi hermano! ¡Ay, Alberto, mira, mira! ¡Uy, aquí atrás! Ay, Michel, ¿qué da eso por acá? ¡Michel, mi hermano! ¡Ay, Alberto, mira, mira! ¡Uy, aquí atrás! ¡Ay, Michel, ¿qué da eso por acá? ¡Ay, no, Alberto! ¡Ay, no, Alberto! ¡Ay, no, Alberto! ¡Mira, Alberto! ¡Mira, Alberto, mira, mira, mira! ¡No manches! ¡Dios mío! ¡No inventes, Alberto! ¡Ay, Michel, mira, 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 eso! ¡No sé, Alberto! ¡No manches! Te lo juro que... ¡Vámonos, vamos a luchar de aquí! Gracias por ver el video Recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo Y dejándome tu comentario Así YouTube nos recomendará con más gente También te invito a que te suscribas si no lo has hecho Y actives la campanita Y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora Puedes hacerlo en mi correo Y con gusto contaré tu historia En el canal de Ojos del Terror Y en las plataformas de podcast como Spotify Te hablo Mares Y nos vemos hasta la próxima Chao